Muy bien, vamos a empezar con la segunda parte de este video tutorial Como elaborar un software educativo en powerpoint Vamos a ver como quedo, ya lo tengo listo el software educativo Iniciamos, esta diapositiva desaparece automáticamente Esta parte ya lo hemos programado Así que voy a pasarla rápido Aquí, en esta pregunta, en esta diapositiva Hemos trabajado ya con archivos de sonido En este caso, escuchar el sonido y tiene que elegir el animal que emite ese sonido Vamos a probar En este caso es el perro Luego vamos a ver como se trabajó Aquí también algo similar Escuchamos, por ejemplo Cerro es el rojo Este es en el azul Es correcto Aquí también esta pregunta Tenemos imágenes constantes de movimiento Tenemos que elegir la de mayor tamaño que es la jirafa Y nos emite el mensaje de excelente Le damos fin ya a nuestra diapositiva y salimos de nuestro software educativo Ahora sí, vamos a empezar con la parte de la animación Como es que hemos animado la diapositiva número 5 La 6 Bueno, en la 5 y la 6 Usamos sonido y es casi el mismo procedimiento Y la 7 y la 2 últimas Ahora sí, vamos a ver como hemos animado esta diapositiva Aquí tenemos ya la pregunta Ya la tenemos escrita Como les dije en la parte número 1 Iba a preparar ya las diapositivas para no demorarme mucho tiempo Aquí ya tenemos los animales agrupados En el caso de la respuesta sea negativa No te desanimes con la niña Y en el caso de la respuesta sea positiva Tenemos también agrupado excelente con la niña Ya Igual acá también tenemos el botón para avanzar siguiente Y esta parte sí la voy a explicar Cómo se inserta este archivo de sonido De la siguiente manera Voy a explicar La parte de cómo agregar el archivo de sonido A la diapositiva Para este caso Es importante tener Instalado en nuestra computadora Un micrófono Y que funcione correctamente Ok Entonces Yo no voy a borrar este archivo Porque ya lo tengo configurado Pero voy a crear otro Para hacerle la demostración Nos vamos a la pestaña Insertar Multimedia Audio Si tienen un archivo de audio guardado en el PC Le dan en mi PC Y lo buscan Y lo agreguen Pero en este caso Yo voy a usar la opción que dice Grabar audio Me va a salir esta ventanita Voy a escribir Dog Voy a hacer el sonido del perro Y grabar Wow 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 Exacto Automáticamente Aquí tengo mi archivo ya grabado Lo voy a engranar un poquito Para visualizarlo mejor Vamos a escuchar Muy bien De esa manera Se crean los archivos de audio Lo voy a borrar Porque ya tengo uno preparado Aquí Muy bien Una vez que ya hemos Agregado el archivo de audio Empezamos a darle la animación Primero vamos a hacer la animación Para el mensaje De No te desanimes Que es este de acá Ya tiene que estar agrupado No se olviden Para que aparezcan los dos del mismo tiempo Muy bien Y nos vamos a Animaciones Agregamos una animación Y en el panel No va a salir aquí En este caso Aquí tengo la animación De entrada Vamos a intervalo Desencadenadores Grupo 18 Acepto No Este sería 17 El perro 18 Y 19 El gallo Entonces Luego igual Agrego Uno de salida De salida Que se identifica De color rojo Aquí está Después De la anterior Intervalos Igual le pongo Grupo 18 Ahora lo hacemos El mismo procedimiento Pero con el grupo 19 Aquí está Intervalos Desencadenadores Grupo 19 Igual Uno de salida Iniciar después De la anterior Grupo 19 Estas dos animaciones Es para En el caso De que la respuesta Sea incorrecta Ahora Animamos Para la respuesta Correcta Cuando es excelente Igual Agrego De entrada Para que aparezca Un efecto De entrada Aquí está Intervalos Desencadenadores Grupo 17 Recuerden Grupo 17 Es el perrito Acepto Y otro Efecto Iniciar Después De la anterior Intervalos También Grupo 17 Que viene a ser La animación Del botoncito Bien Vamos a probarlo Identifica Cuál es el animal Que emite El siguiente sonido Escucha el sonido Ya sé que es el perro Vamos a probar Vamos a equivocarnos No te desanimes Y se desaparece El mensaje En el caso De la llama Igual Y en el caso Del perrito Aparece el mensaje Y el botón Y avanza La siguiente Ahora La siguiente Diapositiva Voy a explicar Cómo se animó Ya tenemos aquí Todos los elementos Listos Vamos a empezar A animar Primero vamos a separar Estos dos rectángulos En la parte de abajo Igual Luego les explico Por qué Para poder seleccionar La imagen Del patito Y acá Para poder seleccionar La imagen del cerdito Muy bien Selecciono la imagen Del patito Agregar animación Le digo Trayectoria Y Configuro Esa trayectoria Yo quiero que Cuando La trayectoria Se dirige al azul Ahí está Entonces me voy acá Intervalos Desencadenador Inicial Rectángulo Ese sería Azul rojo 16 Azul 17 Acepto Y se va a ir acá Al recuadro azul Muy bien Agrego nuevamente Selecciono el patito Agregar Hacemos lo mismo Trayectoria Pero ahora Que no dirija Al rectángulo Rojo Más o menos Ahí Ahora sí Desencadenador Intervalo Si ese era Rojo 16 Acepto Bien Vamos a probar Azul Azul Muy bien Nos envía Rojo Muy bien Está perfecto Listo Lo mismo Vamos a hacer Con el cerdito Activamos Trayectoria Trayectoria Rojo Intervalos Desencadenadores Entonces sería Rojo Rojo 18 No dice rojo Nos va a mandar Al recuadro rojo Nuevamente Certito Otra vez Trayectoria Enviarlo Al recuadro azul Ok Bueno acá Intervalos Desencadenadores Sería el siguiente Azul 19 Probamos 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 Rojo Andate para arriba Azul Andate para acá Muy bien Ahora sí Nos falta Animarlo Con Los mensajes Para el caso De aquí Activamos Agregar Que aparezca En este caso Intervalos Desencadenadores Este va a ser Correcto Cuando Demos click En el azul Entonces sería Azul 17 Muy bien Y le decimos Después De la anterior Nuevamente Agregar Una de salida Ahora Intervalos Hacemos lo contrario Cuando presionemos En el rojo 16 Tiene que desaparecer Porque el recuadro rojo No va a llevar al patito Al recuadro rojo Y es incorrecto Muy bien Y aquí Iniciar Después De la anterior Lo mismo Hacemos aquí Con el niño Una entrada También que aparezca Desencadenadores Intervalos Desencadenadores En este caso Rojo Rojo Era 18 Aparece el niño Cuando sea Correcto Después de la anterior Nuevamente Lo selecciono Uno de salida Este por ejemplo Intervalos Desencadenadores Cuando presionemos En el azul Que es incorrecto Azul 19 Igual Después de la anterior Probamos A ver Rojo No Azul Es correcto Y sale el niño Muy bien Que pasa si me equivoco Azul Y acá le pongo rojo Desaparecen los mensajes Bien Pero falta animar Este botoncito Que está aquí Pongo efecto Lo selecciono Agregar animación Que aparezca también Intervalos Que aparezca cuando hagamos el ejercicio del rojo Porque empezamos A trabajar con el patito Y con el rojo Terminamos la respuesta Rojo 18 Y le decimos Después del anterior Vamos a probar Entonces Azul Rojo Y aparece el botón Para avanzar A la siguiente Diapositiva Una vez que ya lo hemos Animado Posicionamos Los recuadros Para que Se dé Una mejor estética En el trabajo Bueno Ahí falta arreglarlo Un poquito Ahora si Ya podemos trabajar Con nuestros Open Vamos a empezar Con la siguiente Pregunta Dice Presiona Clic en el animal Que es de mayor tamaño Ya tenemos Las imágenes Aquí Vamos a hacer Que se muevan Como en el ejemplo Lo mostré Primero El ratoncito Agregamos Animación Ruta personalizada Y Le hacemos A mano alzada El trayecto Que se mueva De esta manera Posicionamos La animación Más o menos Por ahí Y para que se mueva De manera indefinida Repetir Le vamos a poner Hasta el final De la dispositiva Probamos Bueno No se mueve Tenemos que hacer un clip Para que se mueva Vamos a ponerle aquí Con la anterior Y se va a comenzar A mover Automáticamente Lo mismo hacemos Con estas dos imágenes Ya tenemos La animación En las dos imágenes Ahora Dice Que al hacer clic En el animal De mayor tamaño Debe dar como resultado Respuesta correcta Para ello Elaboramos Dos diapositivas Una con El mensaje positivo Y la otra Con el mensaje negativo Muy bien Entonces A esta Es la respuesta Correcta Vamos a insertar Vínculo Acción Y le decimos Diapositiva Y tiene que enviarnos A excelente Que es la diapositiva Número 8 8 Acepto Acepto Lo mismo hacemos Con la tortuga Pero nos tiene que enviar A la diapositiva 9 Aquí Diapositiva 9 Igual Con el ratoncito Diapositiva 9 Probamos A ver El ratón A esta diapositiva Le hemos puesto Efecto Nada más Y este botón Para regresar Igual con la tortuga Ahora si Con la jirafa Muy bien Excelente Fin En esta Diapositiva Hemos puesto Este botón Con un vínculo Acción A la Diapositiva 10 Nos envía A esta última Diapositiva Que hemos puesto Este botón Con un vínculo Hacia el fin De la Presentación Es por eso Que cuando Le damos clic Termina Nuestro software Educativo Muy bien No se olviden De dejarme un like En mi canal Suscribanse Pronto Estaré subiendo Más videos Sobre este software Tan interesante Y tan potente Que es el PowerPoint En la versión 2013 Todos estos Videotutoriales Tienen un fin Educativo Y Básicamente Vamos a realizar Trabajos Que tengan Ese tipo De enfoque